Tenemos la palabra a Pausa Martínez de que pasa BCA. Sí, senadora, buenas tardes. Bienvenida a Baja California. Mi pregunta sería, ¿cómo ve la situación de la mujer para enfrentar las siguientes elecciones del ONPRI? Bueno, del ONPRI no, de las diputaciones federales las vamos a ganar todas. Sí, vamos a tener 150 mujeres diputadas federales. Y la digo consciente, le voy a decir por qué. A diferencia de otros partidos que dicen que yo he escuchado y de dónde las vamos a agarrar, en el ONPRI podemos hasta prestar. Tenemos mujeres preparadas de todas las edades y hoy hemos crecido. Y el crecimiento que tenemos es no pensar que esto es reciclaje, que sean las mismas. Nosotros queremos mujeres jóvenes, hay un porcentaje que hoy es obligatorio dentro del partido que es el 30%. Queremos mujeres de la tercera edad, pero no porque tengan 60 años, sino porque estén pensando en esa parte de la población que muy pronto México va a ser un país de viejos y viejas. Va a ser un país en donde nos acabamos el bono demográfico de jóvenes. La zafo descendiente que es nuestra tercera raíz en el país. Y los pueblos originarios que son las indígenas discapacitadas que nos tenemos que visibilizar. Las mujeres del PRI queremos que haya una gama de oportunidades para todas aquellas que no tienen voz, en Guerrero, en la zona más abandonada, así como las urbanas, como las empresarias. Y lo digo con mucho aprecio, así con mi risa de lado a lado. Las mujeres del PRI hace mucho que estamos preparadas para gobernar, estamos preparadas para dirigir, y esa gran oportunidad no la vamos a desaprovechar. Otros partidos tendrán problemas para completar sus cuotas, el PRI no. Muchas gracias.